Y el mundo está preocupado por la contaminación ambiental y las consecuencias que genera. Y en Europa, la Unión Europea tomó la decisión para el 2035 de los próximos autos no tener directamente lo que es la emisión de CO2. Eso fue una decisión que se aprobó este martes de manera definitiva, que la ley que va a prohibir a partir del 2035 las ventas en territorio comunitario en todos los nuevos coches y furgonetas que emiten CO2. Estas tres semanas de detenciones de la última hora por el bloqueo sorpresa de Alemania, la ley de la Unión Europea exigirá que todos los automóviles nuevos que vayan a vender tengan cero emisiones a partir del 2035. Y un 55% menos de emisiones a partir del 2030. Los objetivos están diseñados justamente para impulsar la rápida descarbonización de las flotas de los automóviles nuevos en Europa. La delegación de Suecia, que ejerce también la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea, informó ayer que el nuevo acuerdo iba a ser incluido hoy en la agenda de la reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea para su adopción formal. Esto se aprobó entonces la ley con 23 votos a favor. Las abstenciones fueron de Rumanía, Bulgaria, Italia y el voto en contra de Polonia. Alemania en este caso también votó a favor después de la Comisión Europea. Y Berlín llegará a un acuerdo este fin de semana.